En Nacajuca estamos trabajando unidos para lograr la victoria, Marcos Rosendo Filigrana caminó junto a Pedro Landero y Uriel Rivera por la ciudad de Nacajuca y el fraccionamiento Pomoca. Nacajuca, Tabasco, 29 de mayo. Nacajuca es un símbolo de la lucha democrática puesto que fue uno de los primeros municipios que gobernamos. Aquí en Nacajuca el pueblo sabe que ha estado mejor cuando lo ha gobernado el PRD, ya que ha habido programas sociales, obra pública y mejores servicios municipales. Por eso vamos a volver a gobernar este municipio. Que no quepa duda, en Nacajuca estamos trabajando unidos para lograr la victoria, aseveró Marcos Rosendo Medina Filigrana, candidato del PRD y de la coalición Movimiento Progresista a diputado federal por el quinto distrito. Marcos Rosendo realizó un recorrido por las principales calles de la ciudad de Nacajuca y posteriormente, por el fraccionamiento Pomoca en compañía de Pedro Landero López, candidato a presidente municipal y Uriel Rivera Ramón, candidato a diputado local. Al mediodía, los candidatos convivieron con madres de familia de la ranchería San Isidro Primera Sección.